Soy Azucena García, tengo 39 años, vivo en La Coruña y me dedico a la comunicación social y a las actividades administrativas. Soy licenciada en Ciencias Políticas y Teleadministración por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Medios de Comunicación por la Universidad de La Coruña y la Corporación Voz de Galicia y además de poseer los conocimientos y herramientas necesarias para la gestión integral de los recursos humanos de cualquier empresa. Mi formación me ha aportado la capacidad para saber gestionar distintos problemas socioculturales y saber gestionar los retos del día a día. En el campo de los recursos humanos es donde he desarrollado gran parte de mi experiencia profesional que he compaginado con publicaciones en revistas como Leña Verde y Andaina y mi trabajo como becaria en Radio Arteixo. No quiero olvidarme del voluntariado en el que he participado en distintas ponencias como la campaña Mentalízate dirigida a concienciar a los jóvenes adolescentes sobre la importancia de las enfermedades mentales en el siglo XXI. El castellano y el gallego son mis lenguas maternas y tengo un buen nivel de inglés. Me gusta el trabajo en equipo por la enorme creatividad que aporta a los miembros que la integran sin diseñar la importancia del trabajo individual. Me conozco bien a mí misma. Como el Ave Fénix he resurgido varias veces de mis cenizas. Sé quién soy y a dónde voy. Es divertida, dinámica, abierta, capaz de afrontar nuevos retos profesionales, analítica y profundamente intuitiva. Por ello, quiero contribuir con mi trabajo a alcanzar los objetivos de aquellas empresas que buscan con su éxito el incremento del bienestar social. Si quieres contar conmigo, aquí tienes mis datos.